¿Sabías que la mayoría de las personas inscriptas en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular son mujeres? Ellas son protagonistas del desarrollo social de nuestro país. Ya se inscribieron más de 1.600.000 trabajadoras sociocomunitarias, cuidadoras, agricultoras, vendedoras ambulantes, albañilas, cocineras, artesanas y más. El Registro permite reconocer y formalizar sus derechos y que puedan acceder a herramientas, capacitaciones y potenciar su trabajo. Políticas sociales con igualdad de género. Reconstrucción Argentina